Hola amigos de youtube, estamos hoy en este tomate, estamos viendo hojas entorchadas las hojas entorchadas se dan por casos de bajas temperaturas o por radiaciones muy altas estamos viendo hojas que tienen espacios amarillos, eso es causado por deficiencias en la planta eso pasa por que la planta cuando está creciendo y hay deficiencias por falta de raíz, por ataque de patógenos que se encuentran en el suelo, a esto se debe esas faltas de deficiencias comparamos esta planta que está aquí, ahí podemos ver espacios vacíos, amarillentos por falta de nutrientes, pero sin embargo vemos esta planta, está diferente, tiene color verde verde oscuro, normal, no hay decoloraciones, quiere decir que esta planta tiene una mejor raíz, en este momento observamos esta hoja, ahí ustedes pueden ver, esa hoja tiene minador, el minador es producido por una mosca minadora, mosca similar a la que aparece en las casas vemos los frutos, se están empezando a llenar en este invernadero quedaron huecos vacíos por ataques de patógenos, entonces lo que se decidió fue plantar en cada hueco vacío en una planta de maíz, ven el tamaño del maíz, aproximadamente esa planta mide más de 3 metros, ese efecto es gracias a la calor que genera el plástico, vemos este racimo de tomate, tiene 3, 4, 5, 8 tomates, un solo racimo y los 8 tomates tienen un buen calibre, este racimo de arriba tiene 2, 4, 6 tomates, buen calibre.